Nos encontramos en Nueva Acrópolis, asociación cultural que se encuentra frente a la iglesia de los santos de los últimos días, acá en la avenida del estadio, en donde se está presentando el libro Arte y Artistas Visuales de Coano. Jorge Eduardo Jacemax está en este momento presentando este libro. Escuchemos. De correcta forma o de una buena manera las costumbres, las tradiciones, todo lo que envuelve a la cultura y el arte. Así que muchas gracias por estar presentes aquí hoy. Bueno, para comenzar y como para hacer un poco de contexto sobre la actividad de hoy, esta actividad surge como un producto de mi ejercicio profesional supervisado por parte de la Universidad San Carlos de Guatemala. Yo estudio Artes Visuales, entonces como parte de requisitos y normativas es la de trabajar en favor de la investigación, el fomento de la cultura y la producción artística. Entonces, este proyecto se centra en eso, en difundir, en apoyar al arte cobanero y a los artistas que se encuentran presentes acá, para fomentar la difusión de su trabajo y para promocionarlos a ellos como figura dentro del territorio. En esta investigación se decidió integrar de manera objetiva el estudio del desarrollo de las artes visuales dentro de Cobán de una forma histórica, apegada con el desarrollo guatemalteco del arte y haciendo un enfoque en la comparación entre lo que pasaba en Guatemala y lo que pasaba constituyentemente aquí en Cobán. Bueno, aparte del estudio del desarrollo de las artes visuales, se decidió incluir a cinco artistas dentro de ese estudio. Para poder estar dentro de ese estudio se decidieron tomar ciertos criterios o pautas para poder seleccionar a los artistas. Dentro de esas es que por lo menos haya tenido una exposición individual, que haya participado en por lo menos cinco exposiciones colectivas y que se encuentre produciendo actualmente obras dentro del territorio. En base a esos criterios se hizo una lista en donde se descartó y agregó artistas y al final quedamos en cinco artistas que forman parte de la investigación. Esta investigación es una forma de retribuir el estudio gratuito por parte de la Universidad de San Carlos para Cobán y para agregar un poco a la educación artística. Que si bien hay textos, hay libros que abarquen ese tema, ninguno que especifique dentro de cómo funciona dentro de Cobán la dinámica sociocultural y artística de la región. Entonces, eso fue parte de lo que me motivó para poder decidir hacer esta investigación, que previamente no hay ningún trabajo escrito o documentado sobre una investigación sobre el arte en Cobán. Ese fue el principal motivo, y como ya les había mencionado antes, promocionar y difundir el arte y los artistas propios de la región. Y este es el fruto de ese trabajo, la exposición que está aquí, que se va a inaugurar en un momento, y el libro donde se habla de los artes visuales, más específicamente dentro de Cobán. Primero que nada, muchas gracias a los artistas que muy amablemente decidieron ayudarme y prestar sus obras para esta exposición. De verdad, muchas gracias. Y también muchas gracias a Nueva Acrópolis, que es este espacio que abrió sus puertas para poder desarrollar esta actividad. Ahorita voy a llamar a Roberto Pérez, que es el director de Nueva Acrópolis, solamente para que venga a decir unas palabras. Muchas gracias, Jorge. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Como bien dice Jorge, en realidad nosotros lo único que hicimos fue abrir las puertas. y a eso es a lo que nos dedicamos en Nueva Acrópolis. Somos una casa para el arte, una casa para la cultura, para la filosofía como forma de vida. Pues una casa para el ser humano, para el interior del ser humano. Tenemos ya nueve años de estar aquí en Cobán, impulsando los valores humanos, impulsando la filosofía, el voluntariado y la cultura. Y para nosotros es muy grato poder ver muchas caras conocidas, ver algunos artistas a los cuales ya hemos nosotros hecho alguna exposición de ellos aquí. Y ver que esto sigue, que el arte crece. No solo crece en número de obras, sino que nos hace crecer a los seres humanos. En Nueva Acrópolis estamos convencidos de que el arte también educa, el arte transforma, el arte nos puede convertir en mejores seres humanos. La educación no está únicamente en los libros o en las matemáticas, sino que la educación también tiene que ver con poder educir, con poder sacar lo que el ser humano tiene dentro. Y no hay mejor expresión que el arte para poder sacar todo aquello que tenemos dentro. Nosotros apoyamos el arte en todas sus facetas y sobre todo aquel arte que tenga algo bueno para aportarle a la humanidad. Hay muchos movimientos artísticos, hay música, hay poesía, hay pintura, hay escultura, hay fotografía, hay grabado, cine. Pero nosotros apoyamos todo ese arte que pueda aportarle a la humanidad algo bueno, algo bello, algo armónico. Y queremos cambiar al mundo como Nueva Acrópolis y estamos convencidos que el arte es una de las formas en que el mundo puede cambiar. Invitamos a los que no nos conocían que sigan viniendo. Las puertas de Nueva Acrópolis en todo el mundo están abiertas. Somos un movimiento internacional con más de 60 años de trayectoria y aquí estamos para dar flores a la humanidad. Lo que queremos es embellecerla, mejorarla. Y bueno, pues hoy agradezco nuevamente a todos ustedes por creer en esto, creer en el arte y por apoyar a Cobán, por apoyar la carrera de un joven que se atrevió a decir que el arte vale, el arte vale la pena y pues que necesita héroes como Jorge Hase que se tira al agua y dice sí, yo vivo por el arte. Bueno, eso es algo que mucho tiene valor, tiene mucho valor. Felicidades Jorge y que sea un paso más de una larga trayectoria. Y pues eso, gracias a ustedes y bienvenidos a Nueva Acrópolis. Bueno, continuando con el protocolo, ahorita me gustaría pedir a favor a los artistas que están presentes, que formaron parte del libro, que si se pudieran acercar, solamente para darles un reconocimiento y para poderles entregar una copia del libro en el que participen. Arte y artistas visuales de Cobán, es el libro que se está presentando en esta noche acá en Nueva Acrópolis. El diploma dice sí, diploma de reconocimiento otorgado a el nombre del artista por haber sido partícipe de la exposición y el libro Arte y artistas visuales de Cobán. Entonces, el primero es Juan Carlos Lemus. Entonces, muchas gracias. Continuamos con Aroldo Paredes Reyes. Siguiente es René Castro Heinemann. Y el siguiente es Alfredo Molina Ceballos. Otra artista que forma parte de la exposición es Anabella Tome, que lamentablemente no pudo estar hoy presente, pero de igual forma se le envía su reconocimiento y su apoyo y pues gracias por estar aquí. Ya de cualquier forma, ya terminando el protocolo, los invito a que puedan pasar a la exposición, a conocer a los artistas que forman parte de esta a través de sus obras y en persona en este caso. Y después de eso, hay un pequeño refrigerio para que puedan acompañarnos aquí. Muchas gracias. Vamos a observar el libro, la portada del libro, para que ustedes puedan conocer Arte y artistas visuales de Cobán, de Jorge Eduardo Jace Max, que está siendo presentado el día de hoy, para que ustedes puedan también conocer al respecto de este libro, que como parte de su EPS está presentando acá. Incluye a cinco artistas, Juan Carlos Lemus Dajinten, Haroldo Enrique Paredes Reyes, René Alberto Castro Heinemann, Elías Alfredo Molina Ceballos, Teresa Anabella Tome Hidalgo. Muchas gracias. Ese es el libro que estamos observando. Y vamos a platicar en este momento con los artistas que están ingresando a la exposición que ustedes van a poder observar acá en la transmisión de Sam Chung Informa. Observamos detalles que hay acá dentro de la exposición. Usted puede venir hasta el sábado también, todos estos días, para poder conocer las diferentes obras que están en exposición. También hay estos separadores con el nombre de cada artista interesante, bastante original. También están los ejemplares de los diferentes libros que estarán siendo repartidos. Acá está el área de exposición, en donde están ya repartiendo un vino especial para todos los presentes y los medios de comunicación que también están presentes acá. Vamos a platicar con los artistas para que usted conozca un poco de ellos y pueda también animarse a venir. Aquí Nueva Acrópolis está abierto para toda la gente, es gratuito. La exposición va a estar abierta. ¿Qué día va a estar abierta la exposición para que sepan? ¿Los días de la exposición? La exposición va a estar abierta desde mañana miércoles hasta el día sábado, de horario 8 a 5, los días miércoles y jueves, los días viernes es de 9 a 5 de la tarde y el día sábado es de 9 a 1 de la tarde. Van a tener la suerte de poder platicar con su persona para que usted de propia voz les pueda contar con respecto a cada artista, las obras, el tipo de arte que hay en Cobán. Así es, yo voy a estar realizando visitas guiadas durante la mañana en estos 4 días que va a estar presente la exposición abierta. Entonces, si alguna persona está interesada en poder venir y recibir una visita guiada, pues con mucho gusto se le atenderá aquí en Nueva Acrópolis. ¿Tiene algún costo? Es totalmente gratuito, solamente desde que se presente la persona y ya se le atenderá personalmente. Muchas gracias por esos detalles, vamos a platicar con algunos de los artistas que están acá para que usted también pueda escuchar de la primera persona, de cada uno de ellos, lo que piensan al respecto de que hayan sido tomados en cuenta en este libro tan importante, con Aroldo Enrique Paredes Reyes. Cuéntenos, ¿qué siente, cómo mira este tipo de actividades en donde estos futuros artistas están tomándolos en cuenta ustedes, están plasmando en la historia en un documento sobre el arte de Cobán? Bueno, lo que siento es una gran alegría de participar en un evento como este, que nos relaciona a los que hacemos de alguna manera arte, o sea, acuarela, pintura, escultura, grabados, hay fotografía, realmente es una muestra muy bonita y el valor que tiene es que nos permite relacionarnos con las personas y darnos a conocer. Bueno, qué interesante, gracias Aroldo. ¿En lo que usted se especializa en las obras de arte para que sepan las personas? Yo practico la técnica de la acuarela, me gusta mucho el formato pequeño, las miniaturas, he hecho un poco de óleo, pero mi especialidad diría yo es el óleo, la acuarela, perdón. Muchas gracias, también tenemos a Juan Carlos Lemos Dajinten, que nos va a comentar con respecto a su opinión, con respecto a que lo hayan tomado en cuenta en esta obra que ha escrito el joven, que ya próximamente será licenciado, que es Arte y Artistas Visuales de Cobán y que tomó en cuenta a cinco artistas de Cobán. Bueno, para mí es un honor estar compartiendo aquí con grandes artistas de Cobán, realmente, el maestro Aroldo Paredes, el maestro Molina, el maestro Alberto Castro, Anabella Tome y también con, se me escapa alguien más, bueno, son unas personalidades todos ellos, yo me siento honrado de que Jorge Jace me haya tomado en cuenta para estar con ellos participando en este evento tan bonito, ¿verdad? Realmente es un gusto estar compartiendo acá, es un gusto también ver el desarrollo del joven Jorge Jace como un profesional de las artes visuales para Guatemala, él es un artista de primera calidad, yo le he seguido sus pasos desde que entró a la Escuela de Arte y desde que se fue a estudiar a la Universidad de San Carlos de Guatemala Artes Visuales, ha demostrado una calidad y una técnica muy buena, yo creo que él va a ser uno de los grandes artistas de Guatemala con seguridad, además de ser una persona que se está preparando y está estudiando para ser un artista profesional, ¿verdad? prácticamente, y entonces un honor que él me haya tomado en cuenta junto con estas grandes personalidades. Bueno, pues muchas gracias por esa opinión, acá seguimos y también tenemos al profesor, Elías Alfredo Molina Ceballos que nos va a comentar, a veces el artista no es apreciado, pero qué agradable que hoy le hayan puesto los ojos en ustedes y mostrar las obras y hacer un estudio de qué tipo de arte se tiene acá en Cobán. Bueno, pues buenas noches, sí, es cierto, yo me siento honrado de que me hayan invitado para esta actividad, y es cierto lo que usted decía, en el medio lamentablemente aún no se le da el valor que merece el arte, el artista, pero independientemente de eso creo que el artista es de alguna manera el obligado a ir despertando, por lo menos interés en la gente, en la sociedad, sobre el arte, para que como que vaya desapareciendo es una especie de paradigma que hay sobre el arte, que generalmente se piensa que los que hacen arte son personas sin oficio, o sin nada productivo que hacer, pero el arte en otros países es una actividad de, digamos, muy reconocida, muy apreciada. Entonces, yo creo que los que hacemos arte es de alguna manera algo vital para nosotros el hacer arte, o sea, no podemos dejar de hacerlo, y esperamos, que tenemos la esperanza de que en el futuro, pues, esa imagen vaya cambiando y ya se aprecie más el arte, hayan, digamos, espacios para poder exhibir lo que uno hace. Muchas gracias al profesor Molina por darnos esta entrevista y estamos llevándole a ustedes la exposición que está en Nueva Acrópolis, esta asociación cultural que no tiene ningún ánimo de lucro, acá hay voluntarios, ya tienen nueve años de estar en Cobán y usted puede venir acá a la avenida del estadio para poder conocer las instalaciones y los diferentes cursos que tienen, porque acá ellos tienen cursos que dan a la población, talleres que son de mucha relevancia. El día de hoy les llevamos a ustedes una nota cultural, artística, de bastante importancia para Cobán, para Alta Verapaz. Ustedes han visto la presentación del libro Arte y Artistas Visuales de Cobán, en donde el joven Eduardo Jace Max ha plasmado su investigación previo a obtener el título de licenciatura. Así que Jorge Eduardo Jace Max nos presenta esta recopilación de información obtenida por el mismo acá en Cobán y que es parte del proceso profesional que tiene previo a recibir ese título de licenciado. Animamos a todas las personas para que visiten la exposición acá en Nueva Acrópolis, les esperan para que usted conozca más al respecto de nuestra cultura y el arte en Alta Verapaz. Con imágenes de Aura Anderson, usted queda bien informado. A través de Sam Chung Informa, transmisiones a otro nivel. Gracias.